¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de The Media Cancha. Estamos comenzando la primera semana de julio, aquí con mucha información que tiene que ver con el fútbol, con el básquetbol y también con otras disciplinas como habitualmente lo hacemos aquí en el Deportivo de Canal 2 de GigaCom. Como siempre les decimos, todo el deporte pasa aquí por The Media Cancha. Muchísimo deporte, lo decía anteriormente, estuvo jugando Huracán en condición de local por la Liga Berense, estuvo jugando central en condición de local por la Asociación Reconquistense de Básquetbol. Hubo clásico de inferiores de básquet, también por la Asociación Reconquistense, comenzando el torneo Clausura. Jugaron los equipos de inferiores también, de fútbol, de Huracán y de central en la Liga Berense y por supuesto también las ligas locales que siguen su cauce. Pese al mal clima del fin de semana, se jugaron las ligas locales y por supuesto tenemos aquí también información para compartir con ustedes. Vamos a una pequeña tanda, hacemos la presentación del programa y ya venimos con todo el desarrollo de la información aquí en The Media Cancha. Asociación Reconquistense de Básquetbol Asociación Reconquistense de Básquetbol Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque nos quieras Lo verás En una cancha O en un bar Dando la vuelta manica me doy Comenzamos con este programa número 19 de la temporada 2016 de The Media Cancha con información que tiene que ver con la Liga Berense. Se estuvo disputando el fin de semana la segunda fecha de la segunda rueda, hablamos de la séptima jornada de la zona sur y también de la zona norte. En la zona sur, resultados positivos para los equipos de San Javier, más allá de que por ahí Huracán igualó, terminó empatando frente a Recreativo Belgrano. Es un resultado positivo porque Huracán llega a los 8 puntos, está a 2 nada más del tercero que es el último clasificado que es Deportivo Unión. Y por supuesto la victoria de Central en condición de visitante lo deja, Merced al empate de Huracán y Belgrano lo deja al Rojo como único líder de la zona sur. Te decía, Central venció de visitante a Deportivo Alejandra por 3 a 1, goles de Buñón y Pablo Pérez en dos oportunidades y Huracán igualó de local 1 a 1. El gol de Huracán lo convirtió Mario Gorocito que había ingresado en la segunda etapa. Con él también hablamos, tenemos notas con Rito Fernández por supuesto también, entrenador de Belgrano, este entrenador profesional que vino a trabajar a Recreativo Belgrano este año y que tiene un pasado en Torneo Federal A y Torneo Federal B. Era importante tener la palabra también de este reconocido entrenador en lo que es nuestra región. Vamos a comenzar con este partido del que hablábamos con Huracán Belgrano que se estuvo jugando en el Fonavi el día domingo. Vamos al repaso de las mejores situaciones, por supuesto también hay que hacer un alto y comentarles que una de las figuras del verde fue obviamente Luciano Velar como viene siendo ya hace un tiempo uno de los mejores valores que tiene este equipo actual de Huracán junto a Juan Cruz Palle y el malevo Edgardo Ferreira que son de los tres jugadores que más le dan a Huracán en este contexto. Pero Huracán jugó muy bien en el segundo tiempo, consiguió el empate y nosotros tenemos imágenes para compartir con ustedes. ¡Gracias! 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 Agiliraturo En la tabla de posiciones de la zona sur. 8 puntos que lo separan, solamente 2 puntos lo separan de Deportivo Union que es el tercer clasificado hasta el momento. Recordemos que el primero pasa directamente a semifinales. Segundo y tercero se cruzan con los de la zona norte en una eventual serie de cuartos de final. Huracán, con estos 8 puntos, 2 detrás de Deportivo Unión, tiene todavía muchas chances de clasificar y teniendo en cuenta, por supuesto, que le quedan todavía 3 partidos para poder buscar la clasificación. Hablábamos con el goleador de Huracán en esta ocasión, se le venía negando el gol, de eso hablábamos también con Mario Gorosito. Por supuesto, teníamos la nota que realizábamos luego del partido con el autor del gol de Huracán. Buenas tardes, bueno sí, un poco de sacrificio en correr y en poner, que era lo que nos estaba haciendo falta, y bueno, suerte, suerte para mí que fue el que hizo el... ¿Se venía negando el partido? Yo vengo, viste, tratando de ponerme bien físicamente y bueno, se ve que dan resultados los entrenamientos, pero es mérito del equipo, no mío, viste. ¿Cómo lo viste el partido? Ya que te tocó verlo de afuera en una gran parte del juego y te toca entrar justamente en el mejor momento que estaba encontrándose Huracán en la cancha, con Juan Cruz Palle jugando muy bien, buscando los espacios también, y sobre todo en los últimos metros donde habían hecho mejor las cosas en ese momento en que llega el empate. Sí, yo creo que, bueno, como todos sabemos, es un equipo muy fuerte, que está en una buena posición en la tabla, creo que está puntero, no sé cómo habrán salido los otros equipos, y era un partido que nosotros teníamos pendiente porque veníamos... En sí, nosotros tenemos un equipo nuevo que se viene formando y estamos tratando de encajar los jugadores, viste, pero bueno, yo creo que jugamos un buen partido, fue difícil, el resultado lo dijo todo, y bueno, pero nuestra cancha yo creo que es un buen resultado, es positivo para nosotros. ¿Puedes comentarnos cómo fue el gol? Sí, una llegada por la línea, la meten al medio y bueno, entro con un poquito de ventaja sobre el arquero, la toco un poquito al costado y defino con el arco libre. Gracias Mario, ¿querés dedicarle a alguien el gol? Gracias a usted y a mi familia, que es la que me apoya siempre, a la gente que me da el apoyo del club para que yo pueda aportar algo, un granito de arena. Conceptos que nos dejaba Mario Gorosito, goleador de Huracán, pero también tenemos entrevistas que realizamos del otro lado también, porque la gente de Belgrano viene realizando una buena campaña, de hecho está segundo en la zona sur después de haber empatado con Huracán, y hablamos de eso con Rito Fernández, entrenador del Recreativo Belgrano de Gobernador Crespo. Sí, podíamos haber convertido otro gol, no solo en el primer tiempo y en el segundo, porque tuvimos las oportunidades y con un jugador menos creo que tuvimos la pelota, tuvimos posición con la pelota para convertir, más que ellos con un jugador menos, y estamos tranquilos, es un partido que en esta instancia van a ser casi todos así, vamos a ir, vamos a ir y venir y a trabajar y va a haber comentarios de todos lados, pero el fútbol este es así y tenemos que jugarlo, acá no vamos a tener que culpar al árbitro, al línima, a lo que sea, cada uno sabe lo que tiene que hacer, y el que se equivoca, se equivoca, pero es así el fútbol acá. Bueno, felicitaciones porque a pesar de que terminaron igualando, continúan ahí arriba, hay que ver cómo se va a dar la clasificación, pero todavía restan tres partidos. Sí, aparte vos sabés que se clasifican tres, es lindo clasificar primero porque va a semifinales de derecho, y el segundo tiene también posibilidad de decir dónde vos vas a jugar, si querés local o visitante, y desde ya, bueno, te digo, muchas gracias a la gente de acá de Huracán, estoy muy contento, bueno, han recibido bien, y a la gente también de acá del pueblo, ¿no? Gracias, Rita, y felicitaciones. No, gracias a ustedes, muchachos, hasta la vuelta. Bien, continuamos ahora con la información de la Liga Belénse, por supuesto, porque vamos a pasar al repaso de todo lo que ocurrió en Primera División, y para un poquito más adelante va a quedar División Reserva, que también tenemos en repaso, por supuesto, como cada semana. Pasamos entonces a lo que son los resultados, tanto de la zona sur como de la zona norte. Mientras vemos la placa, veíamos el empate uno a uno entre Huracán y Belgrano. victoria goleada de Polideportivo San Martín, goleada y sorpresa de Polideportivo San Martín, 5 a 1 Deportivo Unión de Crespo, y en condición de visitante, y también, como resaltábamos recién, la victoria de Central San Javier, 3 a 1 sobre Deportivo Alejandra, que lo deja en rojo como único líder de la zona sur. Pasamos a las posiciones, Central manda con 15 puntos, 14 para Belgrano, 10 para Deportivo Unión, Huracán con 8, 7 para Polideportivo San Martín, y cierra la tabla de posiciones con solamente 5 unidades, el Deportivo Alejandra. En la zona norte, los resultados fueron los siguientes, Sarmiento y Huracán igualaron 0 a 0, 1 a 1 fue empate entre Guaraníes y Central Colonia, y Bartolomé Mitre consiguió la victoria por 2 a 0 frente a Calchaquí. Las posiciones quedaron con Sarmiento y Mitre en el tope de la tabla con 15 puntos, 14 para Huracán, 7 para Calchaquí, 3 para Central Colonia, y cierra la tabla de posiciones de la zona norte Defensores Guaraníes con solamente 2 puntos. Bien, esto fue el repaso de Primera División, recordemos, Central quedó en la primera colocación, la próxima semana va a estar haciendo de local, veremos si se juega el viernes o se va a jugar solamente el domingo, Central va a estar recibiendo Deportivo Unión de Crespo, y Huracán va a estar viajando a la localidad de Alejandra, para enfrentarse con Polideportivo San Martín. De esta manera culminamos el repaso de la Liga Belense, vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos con la División Reserva, recordemos que habíamos repasado lo que es Primera, nos queda pendiente Reserva e Inferiores, lo hacemos después de la tanda. La Liga Belense, Bien, continuamos en de media cancha, ahora vamos a repasar lo que ocurrió con la división reserva el fin de semana. Pasamos a las imágenes en principio de la primera victoria de Huracán en el campeonato de división reserva por 2 a 1 sobre Recreativo Belgrano. Vemos las imágenes y venimos con el repaso de los resultados y las posiciones que tiene A Central como único líder también de la zona sur. ¡Suscríbete al canal! Y vivimos el aplauso también de los monedazos que luego recogemos del piso del escenario. Nos ponemos pa' las fotos y después nos gritan fotos. Se roban nuestras playeras, las firmamos donde quieras. El transporte que mandaron tiene dos llantas ponchadas. La corriente del lugar no estaba aterrizada. La aerolínea en que viajamos era de la Fuerza Armada y el hotel donde quedamos era de carroza ahumada. Más de mil toquines, no hay canta pa' mis rines, muchas chamaqueadas con los mismos calcetines. Casi quedado engañado, pedo crudo y desvelado. De lo que escribió la prensa creo que nunca hemos hablado. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora pasamos al repaso de todos los resultados, mientras vemos la placa en pantalla. Huracán de San Javier, como te decíamos, le ganó 2 a 1 a Belgrano. 3 a 2 fue victoria del Deportivo Unión de Crespo sobre Polideportivo San Martín. Y Central igualó 4 a 4 en condición de visitante con el Deportivo Alejandra. Las posiciones, hasta el momento, Central San Javier, con 7 partidos jugados, lleva 13 puntos. 2, sigue invicto, al igual que Deportivo Unión, que tiene 11. 9 para Deportivo Alejandra, 8 para Recreativo Belgrano y Polideportivo San Martín. Y cierra la tabla de posiciones de la zona sur, Huracán de San Javier, con solamente 5 puntos. En la zona norte, los resultados fueron los siguientes. Huracán y Belgrano, Huracán, perdón, Huracán de Vera igualó con Sarmiento, 1 a 1. Defensores Guaraníes le ganó 1 a 0 a Mitre de la Gallareta, perdón, a Central Colonia. Y Mitre le ganó 4 a 1 a Calchaquí Fútbol Club. Las posiciones tienen a Mitre de la Gallareta con 14 puntos, 10 para Huracán y Calchaquí, 8 para Sarmiento, 7 para Defensores Guaraníes y Central Colonia. Esas son las posiciones de la zona norte. Recordemos que aquí clasifican solamente 2. y se enfrentan en una semifinal. Dejamos la Liga Berense de Fútbol. Tenemos algunos resultados de inferiores también para compartir, pero aún nos restan algunos de los que ocurrió con Central y Huracán de la Croya. Vamos a repasar de igual manera los resultados de Huracán y Belgrano. Huracán le ganó, vemos la placa, en categoría 2001-2002 fue victoria de Huracán por 2 a 1. En 2003-2004 victoria también del conjunto verde-amarelo por 1 a 0. En 2005-2006 victoria también de Huracán por 2 a 1. Y en la restante categoría, la más chica, categoría 2007, fue victoria del verde por 1 a 0. En lo que tiene que ver con la otra serie de encuentros, Giuliani le ganó 4 a 1 a Deportivo Alejandra en octava división. Esto corresponde a un partido amistoso. En séptima división Giuliani igualó con Alejandra 1 a 1. Fue empate en sexta división por 0 a 0. Y en quinta división, la mayor de las categorías 2001-2002, Giuliani venció por 4 a 3 a Deportivo Alejandra. Esto es lo que tiene que ver con la Liga Berense en divisiones inferiores. Recordemos que quedan pendientes los resultados de Huracán de la Criolla y Central San Javier. De esta manera culminamos con la Liga Berense. Cambiamos de liga, pero seguimos con el fútbol y nos metemos con la Liga Independiente de Fútbol, que el fin de semana estuvo disputando la sexta fecha en cancha de Huracán. Vamos a repasar unas imágenes y enseguida volvemos ya con los resultados que dejó y obviamente las posiciones tras la sexta fecha. Oh, 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 oh Jurás dejar Ante Dios de barbear Y en tu vitrina las heridas guardar Las flores son para los muertos Que me dejas tener placar Y yo te ofrezco un gesto en tiempo Las mejillas que quieras para cachetear Los ruegos en vano ya no cautivan Sortear la moneda no vale la pena La suerte está en tus manos ahora Y en tu corazón la decisión Falta gesto de cordialidad Un burdo beso amargo Sobre miseria y sinceridad De gran mañota sobre ahogado Y no nos metemos con los resultados De la Liga Independiente de Fútbol Que tiene como líderes en División Reserva A San Francisco y a Deportivo del Once En Primera División Ambos invictos Vamos a repasar lo que dejó el fin de semana Pasamos primero a los resultados de Reserva Donde Los Paraísos y San José igualaron 3 a 3 San Francisco le ganó 2 a 0 A Juventud de la Brava Los Hermanitos y Deportivo del Once igualaron 1 a 1 Y Defensor del Yatay venció por 2 a 1 a El Porvenir Con estos resultados las posiciones quedaron de la siguiente manera Esto lo vemos en placa San Francisco 18 puntos 10 para Defensor del Yatay 9 para Deportivo del Once 9 para Los Hermanitos 6 para Los Paraísos 5 para San José 3 para El Porvenir Y 1 para Juventud de la Brava En Primera División Los resultados fueron los siguientes Los Paraísos le ganó 3 a 2 a San José San Francisco venció 7 a 1 a Juventud de la Brava Deportivo del Once venció 2 a 1 a Los Hermanitos Y Defensor del Yatay le ganó 4 a 2 a El Porvenir Con estos resultados las posiciones Tienen a Deportivo del Once como único líder con 16 puntos 12 para San Francisco que también continúa invicto 11 para El Porvenir 5 para San José Los Hermanitos Yatay y Los Paraísos Y con 3 puntos cierra la tabla de posiciones de Primera División Juventud de la Brava De esta manera compartimos todo el fútbol Que tiene que ver con la Liga Independiente Por supuesto Pero también nos queda pendiente lo que tiene que ver con la Liga de la Amistad Vamos al repaso del partido que estuvo relatando Rodrigo Quintana El día sábado en Cancha del Club Policial Y cerramos la parte del fútbol Luego de las imágenes de la Liga de la Amistad Nos vamos a una pequeña tanda Y enseguida venimos ya con todo el deporte que nos queda Porque además hay mucho básquetbol El debut de central en la Liga Reconquistense Y también los clásicos de inferiores Quemando la turbinas de escapar Quemando la turbinas de escapar Estos echándome una buena traición de mujer Que echa hielo y brazas en mi corazón Fumando en la oscuridad Sobre un hombre no te puedo ni hablar Estoy perdido sin mi estupidez Un auto guapo va a venir por vos Y nada va a cambiar Vas a vivir en el delta en un lanchón Buscando de qué reír Con las piernas más bonitas Las más lindas piernas que vi Y un fuego rico de amores Caída libre para vos Un auto guapo va a venir por vos Un auto guapo va a venir por vos Bien, comenzamos la segunda parte de media cancha Ya metidos en lo que tiene que ver con el básquetbol Te decía, el día viernes estuvo jugando Huracán En condición de local frente a adelante Y el día domingo lo hizo Central Frente a Platense por venir Ambas victorias, tanto la de Huracán Como la de Central Fueron contundentes Y esto dejó que en la previa del clásico Que se va a disputar este día jueves Tanto Huracán como Central Llegan de buena manera Huracán con un partido más Porque ya había debutado en condición de visitante frente a Platense Y Central armándose Pero llega bien anímicamente Recordemos que Central tiene un refuerzo más Viene un entrenador nuevo Esto se dio recientemente el fin de semana Así que también tenemos novedades que tienen que ver con eso Porque estuvimos dialogando con Manu Sánchez El nuevo entrenador de Central Lo hicimos pos partido del Rojo Frente a Platense por venir Vamos a las imágenes de lo que fue este partido Entre Central y Platense Y enseguida venimos con el repaso De todo lo que tiene que ver con la Asociación Reconquistense Y por supuesto también tenemos voces protagonistas ¡Suscríbete! 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 Buenas noches, al equipo lo vi bien, hay un mix de gente grande con jóvenes, con una buena dinámica, se ve que hay algunos que tienen un tiempo juntos y eso se nota, y bueno, ya esperando para mañana mismo ponernos a trabajar con doble turno para llegar bien de cara al partido del jueves. ¿Qué es lo que conoces de Central, de San Javier y especialmente de esta zona de básquet que, como seguramente te habrás enterado, no son muchos los equipos que compiten en primera división? De Central y de San Javier sé que el club vive el básquet con una pasión muy grande, de hecho la ciudad lo vive con una pasión muy grande, de que te tratan como una familia y eso es la verdad un punto muy importante a la hora de tomar la determinación de venir al club. Y en cuanto a la competencia, nada, hay muy poca información como para meterse en algún lugar y que te vuelquen todo, pero bueno, tampoco vine interiorizando, que ahora hay un campeonato más corto y que bueno, veremos si hay playoff, si no hay playoff y intentar sumar mucho tiempo juntos de trabajo y entrenamiento y volcar lo que vamos sumando en los entrenamientos en el día de juego, para empezar a tener una identidad como equipo y como club que es lo que vamos a buscar. ¿Pretendés que este equipo vaya a jugar como aquel Firmat que ha venido acá a San Javier, ha hecho muy buenos partidos, no solamente allá en Firmat, sino también acá en San Javier? Sí, la realidad es que lo que yo pienso del básquet, las velocidades que busco en mis equipos son muy marcadas, después obviamente tiene la impronta y las características de los jugadores, y por ahí hay equipos que son mucho más dinámicos y más intensos, hay otros equipos que juegan más pausados, pero a mí, más allá de las características, tiene una filosofía clara en el cual hay mucho básquet de conjunto, defender duro, pasarse la pelota en ataque y bueno, eso es lo que vamos a buscar. Eso nos decía Manuel Sánchez, el firmatense, nuevo entrenador de central, que viene de ser campeón con Firmat Fútbol Club y obviamente con una destacada participación también en el federativo donde estuvo visitando San Javier temporadas anteriores con su Firmat, donde se inició como entrenador. Vamos a pasar a los resultados de la asociación reconquistense en primera división, recordemos que Huracán jugó su segundo partido el día viernes, fue victoria 82 a 65 del Verde sobre adelante reconquista con Huracán también jugando con algunos chicos del club, teniendo como base a Franco Mendoza, jugador surgido de las inferiores y obviamente estos chicos rodeados por algunos de los experimentados y refuerzos que tiene Huracán como Fernando El Pato Borda, Pablo Pastori, Nahuel Melián y por supuesto otros chicos que vienen ya hace un tiempo siendo parte del plantel como Mauricio Lanche que también ya tiene unos años en la primera división de Huracán. Vamos a pasar a los resultados, la primera fecha, vemos en pantalla, la primera fecha había quedado pendiente adelante central, esto se jugará seguramente después del clásico en reconquista, en la primera fecha fue victoria de Huracán de visitantes 73 a 51 sobre el platense y en la segunda fecha, como te contábamos y también lo veíamos, victoria 72 a 37 de central sobre el platense y 80 a 65 de Huracán sobre adelante de reconquista. Se viene la fecha 3 de la ARBB donde Central va a estar recibiendo Huracán en una nueva edición del Clásico San Javierino y Platense por venir se va a enfrentar con adelante, esto se va a disputar el fin de semana, en principio Huracán y Central, Central y Huracán se van a estar enfrentando este día jueves en cancha de Central San Javier. Recordemos que el viernes es feriado, entonces las ligas aprovechan para adelantar sus jornadas. Pasamos a las posiciones, Huracán manda con 4 puntos y 37 de diferencia de gol, Central lo sigue con 2 puntos junto a Platense, Central tiene más 35, menos 57 para Platense y adelante de reconquista Sierra con una unidad y menos 15 obviamente respecto de lo que fue este 80 a 65 con Huracán el día viernes. Eso es lo que tiene que ver con Primera División, pero el fin de semana hubo clásicos también de las divisiones formativas a intermedias y estuvimos allí en Central con las cámaras de Martín Velásquez y tenemos obviamente para repasar imágenes de una parte de lo que fue este clásico de formativas a intermedias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!